Bueno, vamos a hacer un problema de funciones En mayo pagamos 65 euros de luz cuando consumimos 200 kilovatios hora y en junio pagamos 77,5 euros de luz cuando hemos consumido 250 kilovatios hora Escribe la expresión algebraica de la función que nos dice cuánto hemos de pagar según cuántos kilovatios por hora hayamos consumido Hay que identificar qué es X y qué es Y ¿Qué es X? ¿Los euros o los kilovatios hora? Ajá, es la variable independiente E I, que son los euros que voy a pagar, es la variable dependiente Lo que yo voy a pagar depende de cuánto haya gastado Nos dan dos puntos Normalmente estas ecuaciones van a ser rectas ¿Vale? Cuanto más gaste Más pago Rectas crecientes Vamos a recordar la ecuación de la pendiente de una recta Que era Y1 menos Y0 Partido X1 Menos X0 Y luego para sacar la ecuación de la recta Podríamos usar Que I0 tiene que ser igual a la pendiente que habremos calculado antes por X0 más N De aquí sacamos N Y ya podemos escribir la ecuación de la recta Como I igual a MX más N Ahora ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? Tenemos dos puntos Cuando gastamos 200 kWh Pagamos 65 euros Se le vamos a llamar el punto A Y el punto B Cuando gastamos 250 kWh Pagamos 77,5 euros Entonces vamos a aplicar Estas fórmulas Esto sería el punto X0 y 0 Y este sería el otro punto que es el X1 y 1 La pendiente De esta recta Sería 250 Perdón 77,5 Menos 65 Partido 250 Menos 200 Esto es 12,5 Partido 50 Que es 0,25 Os van a pedir también seguramente que interpretéis el significado de la pendiente ¿Qué significa la pendiente? Normalmente significa lo que cuesta una unidad de lo que estamos gastando En este caso lo que cuesta una unidad de kWh Luego sustituyo y sub 0 Es 65 Pago 65 euros Al mes O en un mes en el que gasto 200 kWh Normalmente en los ejercicios que van a poner Hay un fijo que tienes que pagar todos los meses El alquiler de algún aparato O algo así O el fijo que cobra el fontanero por ir a tu casa Nada más Aunque ya se te haya arreglado el problema Despejo N de aquí Sería 65 Igual a 0,25 Por 200 Es 50 Más N Así que N Que es el fijo que pago es 15 euros al mes Con lo cual la ecuación de la recta quedaría 0,25x Más 15 Para hacer la gráfica de la función Podéis coger los dos puntos que tenéis directamente Y podréis hacerla Pero vamos a coger alguno más Para dibujarla un poco mejor Os van a dar la tabla Y os van a decir Rellenad esta tabla y dibujad la función Entonces yo voy a hacer Una tabla Y voy a poner El 0 El 50 El 100 El 150 Y el 200 Y el 250 Ya los tengo 200 es 65 250 es 77,5 0 euros Perdón 0 kilovatos de Soria Ahora Al sustituirlos serían 15 euros 50 serían 0,25 por 50 Más 15 27,5 100 serían 40 150 serían 52,5 Y así Y aparte unos cuantos más Para que me salga mejor Los he puesto de 50 en 50 Y ahora hay que dibujarla Usando una escala Claro No vamos a dibujar de uno en uno Voy a poner de 50 en 50 50 100 150 200 250 Y aquí el máximo es 77,5 Voy a poner de 10 en 10 10 20 30 40 50 60 70 70 70 Y 80 100 150 200 Y 250 Esta recta empieza en el punto 015 Que es este 50 27,5 Es aproximadamente Aquí 140 Es Aquí 150 52,5 Es aquí 265 Es aquí Aproximadamente Y 250 77,5 Es más o menos aquí Podemos ver Como Sale Una recta Que estuviera perfectamente dibujada Sería esa Como se ve Hay una relación directa Entre los Kilovatios Hora que gasto Y los euros Que me cobran Y por último Me hacen una pregunta Que es Si en junio Hemos consumido 300 Kilovatios Hora Cuanto pagamos Solo habría que sustituir El 300 En la fórmula Pero es importante Que pongáis Todo lo que hacéis 0,25 Por 300 Más 15 90 euros Si gasto 300 kilovatios Hora en julio Cuanto tengo que pagar Pues tengo que pagar 90 euros Deberíamos ¿Qué es lo que hacéis?